...pagar sueldos, planillas, infraestructura, etc. Es decir, el mar, nuestra cuarta región natural del país, es una región que hoy día da ingentes recursos. Pero es complejo porque también la mar produce la gran pesca, la pesca industrial, que está prácticamente en manos de 8 a 10 empresas grandes y que tiene miles de millones de soles en utilidades. Y gran parte de la pesca es básicamente anchoveta para quemarla en harina y exportarla para que sirva de alimentos en granjas y otro tipo de actividades en otros mercados. Sin embargo, la paradoja que hoy día tenemos es que el Perú tiene un fenómeno estructural que es la desnutrición crónica infantil. Es decir, que nuestros hijos, nuestras hijas, no se están alimentando adecuadamente y eso está afectando su crecimiento, está afectando su salud, está afectando su nivel de poder de comprensión y por lo tanto nos afecta a todos. Porque ellos, dentro de unos años, van a administrar el Perú, van a ser los futuros gobernantes del país y van a ser los que tomen las decisiones más importantes de la patria. El interés nacional descansará en nuestros hijos y en nuestras hijas. Por lo tanto, el tema de la lucha contra la desnutrición crónica infantil es una lucha que no podemos perder. Y es por eso que la paradoja es un país que tiene uno de los mares más ricos del mundo junto con el mar del Japón y otros mares más, el mar peruano es uno de los mares más ricos del mundo porque tiene una diversidad de productos de mar. Y sin embargo, tenemos el problema de la desnutrición crónica infantil. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, tenemos que ordenar entonces la pesca porque la pesca no es como la agricultura. En la agricultura, los algodoneros, los paperos, los maiceros tienen que preparar la tierra, tienen que poner las semillas, cuidar las semillas, cuidar la planta, fumigarla, etc. En el mar, el producto ya está ahí. Y a través de metodologías o tecnologías modernas, los barcos ya van de frente a donde está la biomasa y la jalan toda. Y de ahí, en alta mar, la pueden industrializar. O si no, la queman y la convierten en harina. Pero estamos hablando de anchoveta. Y anchoveta que hoy día hemos tenido que cerrar una cuota que se llama cuota social. ¿Por qué? Porque se ha depredado el recurso. Porque en el mar se produce la ley de la selva. El pez grande se come al pez chico. Y por lo tanto, el pez chico, el lenguado de los pescadores, es el pescador artesanal. Ese es el lenguado. Y en el mar, entonces, las grandes flotas pesqueras son las que se llevan los grandes recursos. Y se organizan. Pero se organizan de una manera que no defiende el interés nacional, sino intereses económicos. Nosotros defendemos el interés nacional. Y el interés nacional implica el consumo humano, el consumo directo de la pesca al estómago de nuestros hijos. Por eso nos interesa este tipo de infraestructuras que permitan que los pescadores artesanales puedan atracar sus buques acá y no en la playa. Y permitan las facilidades para la manipulación desde el pescado que sale del mar hasta la olla de nuestra casa. Es por eso que es importante este tipo de infraestructuras. Cuando llegamos a gobierno, Gladys, me parece que había un solo muelle artesanal. Entonces, eso no está bien. Porque tenemos más de 3.000 kilómetros de costa. ¿Y cómo vamos a tener un solo muelle artesanal? Es porque para el Estado en general, los pescadores artesanales no eran importantes. Porque lo que era importante era quemar anchoveta y venderla afuera. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, la pesca artesanal que era para el consumo directo, eso no era importante. Porque para eso están los maiceros, los paperos, está la carne de cuya, etc. Pero, ¿y qué hay del pescado para nuestros hijos? ¿Cuánto cuesta un ceviche lenguado? ¿Cuánto cuesta un ceviche de corvina? ¿Un mero lo macho? ¿Cuánto cuesta? Entonces, no es el pescado que se convierte en un plato caro. Se convierte en una comida ya no popular. Y tenemos que recuperar el pescado que sea comida popular. Por eso, queremos apostar en la pesca artesanal. Y queremos que los pescadores artesanales apuesten a la pesca artesanal. Es un tema difícil. Es un tema difícil, como lo decía el compatriota que estuvo aquí, que hay mucha informalidad. Y tenemos que combatir la informalidad. Porque la informalidad es desorden. Y en el desorden, los que queremos hacer algo ordenado, perdemos. Y sale el pepe el vivo, el que se quiera aprovechar de ese desorden. Y al final, nos quedamos con cuotas sociales, como es el caso de la anchoveta. La anchoveta, hay que entender, es prácticamente el primer escalón de la cadena alimenticia de toda la variedad pesquera que tenemos. Si perdemos la anchoveta, si la anchoveta es depredada y deja de existir aquí en nuestro litoral, que no digan que se la están llevando los chilenos, porque nadie les va a creer eso. Que digamos por qué pasa eso, porque eso va a afectar al resto de especies. Si no hay anchoveta, no va a haber ninguna especie acá. Por lo tanto, tenemos que ser prudentes, sensatos y defender nuestro mar. El mar, no solamente es su soberanía, sino lo que hay adentro. Y por eso apostamos hoy día a la pesca artesanal. Apostamos al ordenamiento pesquero, para que el pez grande no se coma al pez chico. Para que la pesca industrial no se coma a la pesca artesanal. Por eso respetamos sus villajes, para que no se metan ahí los grandes pescadores y barren con todo. Y barren con las crías también. Hemos constatado cómo en la pesca, donde no se respetan las normas, se pescan los peces de los juveniles. Y por descarte los votan a alta mar, porque prefieren votarlos que venir acá y pagar la multa. Y reconocer que no están haciendo una pesca adecuada. Y eso es depredar nuestro mar. Y no podemos permitir que se deprede nuestro mar. Y no podemos permitir, porque Dios nos dio esto. La naturaleza nos dio esto. Y nadie le ha dicho al hombre que lo destruya. El hombre no puede destruir lo que la naturaleza creó. Porque eso nos va a servir a nuestros hijos. Por eso estoy aquí. Esta obra vale 3.3 millones de soles. Vamos a hacer más. Porque en 3.000 kilómetros de costa peruana, el Perú no puede crear la paradoja de tener dos muelles artesanales nada más y tener desnutrición crónica infantil. Estamos combatiéndola. Por eso queremos masificar el consumo de anchoveta. Queremos hacer del pescado un plato popular. Y no un plato solamente para el que tiene plata. Necesitamos que nuestros hijos que viven en la costa, en la ribera del mar, prueben también el pescado, el pescado natural. Y por eso necesitamos ayudarnos mutuamente. Si no nos damos la mano en esto, si no entendemos que el trasfondo de estos muelles artesanales es la apuesta para la pesca, para el consumo humano directo. Entonces no estamos comprendiendo lo que es el Perú. No estamos comprendiendo nuestras necesidades. Y yo quiero impulsar con mi presencia y la presencia de ministros, gobiernos regionales y alcaldes, que tenemos que darnos la mano todos para defender nuestro mar, defender nuestra biomasa, defender la alimentación y el futuro de nuestros hijos. Por eso apuesto a esto. Y por eso también pido que esto no se malutilice, que esto se conserve. Ahora lo veo limpio. Así debe estar. Lo transferimos al gobierno regional. El gobierno regional lo transferirá a ustedes, pero trátenlo bien, como en su casa. Yo no creo que entro a su casa y va a ser todo un desorden. Entonces así también tenemos que tratar esto, porque también aquí vienen turistas. Y tienen que ver que nosotros tratamos bien al turista, que tratamos bien al pescado, que nos tratamos bien nosotros. Eso es desarrollo. Eso es apostar por ICA, eso es apostar por la pesca, eso es apostar por nuestros hijos, por nuestras hijas. Y eso es lo que yo quiero hacer. Esta es una apuesta por el Perú. Ahora parece pequeño, pero cuando multipliquemos los muelles artesanales, veremos que cambia. Y que realmente hay una política y un respeto al pescador artesanal, al pescador que sale muchas veces sin seguro social, sin fondo de pensiones, sin estabilidad. Lo único que tiene la estabilidad es su bote en alta mar. Y nosotros apostamos por ese pescador artesanal, al cual queremos darle una protección laboral, un amparo en el cual cuando lleguen a su vejez, también tengan un fondo que los cobije. Todo eso es una política por los pesqueros artesanales. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva la pesca artesanal! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Muchas gracias! Han sido las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala, quien de esta manera ha señalado la importancia del trabajo de la pesca artesanal, y sobre todo, las normas a nivel de Ejecutivo que permiten la defensa del recurso marino, precisamente para que los pequeños pescadores... Es un fuerte abrazo de parte de Nadine, que no ha podido venir aquí, pero que les mande un fuerte abrazo a todos ustedes.